Amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes como siempre, soy Toño Méndez, ya lo saben. Hoy es un día muy especial porque hoy hay fútbol americano, como ustedes lo saben es domingo, y hay muchos juegos. Hoy hay como 10 juegos porque hay otros pendejos jugando en otros países, pero lo importante es tener con qué acompañar la cervecita y los juegos, ¿o no mi leche? A huevo. Hoy necesitamos, vamos a hacer una variante de un platillo que se llama melanzana a la permillana. El melanzana a la permillana es berenjena con todo lo demás que le voy a poner al pollo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Vamos a hacer unos tipo de sándwiches, unos como subways, que van a quedar muy bonitos y muy buenos. Como de costumbre le voy a romper la media de la receta, así que no se apendejen porque entonces no van a saber ni qué pedo. Así que ahorita continuamos. Aquí tengo queso, esto es queso parmesano, rellano. ¿Queso baba? El queso babas. No, es queso parmesano, este es un pinche grosero. Es un queso parmesano normal, el rellano este. Y esto es panko. Esto lo pueden hacer, esta preparación la pueden hacer con pan molido normal o si quieren mamonear, lo pueden hacer con panko, que no es otra cosa que lo mismo que usan para empanizar los pinches japoneses. Los japoneses usan esto para empanizar. Es un poco más grumoso, es mucho más grueso que el pan que usamos nosotros para empanizar tradicionalmente. Entonces lo que voy a hacer es usar la mitad, la mitad de parmesano, que es este, como ya les dije, nada más lo rallamos. Y le voy a poner la otra parte, o sea 50-50. Pueden hacerlo, ya saben, como ustedes se les pegue su pinche gana, pueden hacerlo 50% de panko o en su efecto, lo que les dije, el pan molido. O ponerle una de una más u otra menos. El problema consiste en que si le ponen demasiado parmesano, acuérdense que el parmesano es un queso grasoso, corren el peligro de que se les dore de más, o que tenga una cubierta mucho más oscura que la que estoy buscando. Así que no se me apendejen, ya saben que pueden jugar con eso como ustedes quieran, gusten y manden. Ahora, aquí que vamos a poner el otro plato, tenemos otro aquí. Y este, shh, cállate cabrón. Estamos en una de nuestras casas de seguridad, ubicada, no les puedo decir dónde porque es de seguridad, pendejos, pero aquí estamos pasándolas bien. Esto es, esto es harina de trigo, normal. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto, vamos a pasar el pollo, vean, es normal, no vayan a pensar que es otra cosa, ¿eh, cabrones? Y aquí tenemos huevos. Los huevos, vamos a romperlos, de alguna manera vamos a ponerlos aquí. Yo creo que con unos, depende de la cantidad de cabrones que tenga en su casa, creo que unos cuatro, estamos del otro lado. Esto madre, voy a poner cinco porque me gusta. Pinchos números pares, me caen gorros. Esto lo pueden rebajar con, aquí tengo cerveza. Pónganle si quieren cerveza. Ponganse ustedes mismos también cerveza. Y esta manera más, lo que estoy buscando es que tener algún tipo de fijador, de fijador en el pollo para que se le pegue esto. Ahorita lo que voy a hacer es, los voy a dejar listos, nada más para el rato que me dé hambre, los voy a preparar. Los voy a terminar de preparar más bien. Pero ahorita lo que voy a hacer es dejarlos listos y llevármelos al refri. El refri van a estar perdidos 30 minutos, una hora, depende. Depende del tiempo que ustedes quieran. Y esto va a permitir que se le pegue mucho más el panko con el queso. Porque como ya les dije, el refrigerador deshidrata. No lo vayan a meter al refrigerador tapado, porque en todas no se va a deshidratar jamás. ¿Entendieron? Cuando esté todo esto de un color uniforme, como es el caso, ¿viste mi leche? Es el caso, entonces es cuando ya está listo. Ahora, aquí tengo pollo. Aquí tengo pechuga de pollo. Para ese tipo de fracciones, sí les recomiendo. Les recomiendo que no compren pechugas con la grasa, es como el pellejo, ¿no? Y que las corten de tamaño uniforme, que tengan el mismo grosor todas las partes. Pues acuérdense que lo voy a cortar así. Quiero que lo corten de esta manera. Acaba la cabeza del animal. Quiero que lo corten así. Porque de esa manera se va a desprender mejor y no va a quedar duro, ¿sale? Entonces, aquí nomás le voy a limpiar un poquito para que quede bonito. Porque siempre te la dan con la parte culera hacia abajo. ¿Ya te has dado cuenta? Hijo de su puta madre. A ver, entonces, vamos a cortarlo de tamaño similar. ¿Sí? Vean cómo la abrí. La pechuga está abierta. Está abierta perfectamente. ¿Entendiste, pinche pechuga? ¿Para qué? Mira. Babosa. Entonces, cuando esté así, la pueden cortar todo hacia acá. Y después de que ya la cortaron, luego cortan así y demás. Para que me entiendan bien. Cuando está así, divido en dos. Entonces, nos fijamos hacia dónde está la veta. ¿Ve, mi lecha? ¿Ve cómo está hacia acá? ¿Sí? Cuando está así, entonces yo lo voy a cortar del otro lado, porque soy bien pinche en eso. Vamos a cortarlas así. Así. Si se fijan, están de un tamaño bastante uniforme. Cuando esté así, esto también lo vamos a cortar. ¿Sí? Estamos haciendo una especie de strips de pollo. Estamos haciendo una especie de esas mamadas. Y yo creo que esto, madre, lo voy a tener que reciclar porque no tengo aquí otro plato. Mira esta pendejada. Voy a hacer dos nada más. Y ahorita hago todas las demás para no quitarles el tiempo y ustedes puedan seguir haciéndose pendejos. Esto, vean, le puse primero en harina, ¿sí? Luego lo paso a esta madre, que es el egg wash o el huevo. Y aquí lo pasamos para acá. ¿Vieron? Acuérdense, esto tiene parmesano y tiene panko. ¿Va? Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Voy a hacer otra. Harina. ¿Sí? Fantástico. Le quitan el exceso, nada más acuérdense. Si no, van a ser un mierdero acá de este lado. Muy cabrón. Luego pasan esto para acá. La revuelcan como perrita. Y la ponen aquí. Y continúan. Entonces, ahorita nos vemos. Voy a seguir chupando y haciendo esta pendejada. Au revoir. Au revoir. Bueno, continúo. El pollo, acuérdense que lo dejé un ratito en el refri. ¿Para qué? Para que se le pegue bien y se deshidrate un poquito. Todo lo que tiene de exceso de humedad se le va a chingar a su madre con eso. Entonces, aquí tengo aceite. La mitad es aceite, la otra mitad es mantequilla. Si se dan cuenta, no está oscura aún. Si me tardo un ratito más, va a valer madre, como ustedes ya lo saben. Y continúo. Entonces, ponemos el oglio de esta manera. De esta manera. Y así. Lo que voy a hacer aquí nada más es dorarlo y después voy a continuar la cocción de aquel lado. Entonces, no se aburran. Ahorita vengo. ¡Suscríbete! 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 Lo que sí es importante es que pongan tomate. El tomate debe de estar bien maduro. No vayan a usar tomate verde de esas madres porque vas a ver porque vas a ver a culo de víbora. ¿Le han probado el culo a una víbora? Espero que no. Sabe a mierda. Ten cuidado. Entonces, lo cortan muy delgadito. Like so. Unas radiografías de tomate. Así mero. Entonces, esto, lo único que quiero es que se seque el tomate aquí arriba. Le puedo poner aquí aceite de oliva que lo voy a hacer pero hasta después de que esté cocido el tomate que se cocine un poco. Vamos a ponerlo de esta manera. Y como se darán cuenta no tiene ningún pinche pedo. Entonces, lo ponen aquí y van a hacer lo mismo con el otro pan. Ya les dije, ahí traigo hasta chapatas. Pueden ponerle con el pan que ustedes gusten y manden. Lo pueden hacer. No es necesario que sigan ningún tipo de receta. Así que, si quieren hacerlos con tortilla, los italianos les van a mentar la madre. A Bruno sí le gusta, güey. Sí, le gusta. Es que a Bruno me dicen que es lesbiana. ¿Vean, hermano? Efectivamente. Pónganle, siéntanse libres de ponerlo que quieran. Ya le puse aquí hasta champiñones. Esos pollos no son para mí. Este güey también le gusta comer. ¿Qué chingadera? Está a dieta. Dice que está a dieta. Está en la dieta el pingüino. Come todo menos pingüino. Bueno, y le cierran aquí un ratito. Ya saben, el tiempo que ustedes quieran. Aquí nada más lo metí de mamón. No tienen que hacer eso definitivamente. No es necesario ni indispensable. Aquí luego aún llega estos. solo por motivos estéticos. Está de huevos. Está poca madre. Ya sé que este cuchillo no es para pan, pero no traigo otro. Así que hay que usarlo. ¿Qué tal? Bueno, pues es la hora primordial y hermosa de los saludos. Todo el mundo quiere escuchar eso. Me acompaña mi amigo Edgar. Edgar. Bruno. Brunei, como le conocen en el bajo mundo de los homosexuales. No, no es cierto. Ahí me conoció, de hecho. yo no traía agarrado del culo. Y mi compañero Mileche, que ya saben siempre está aquí el capitán. A ver, veamos. Kevin Quintanar, en Coppel, pinche naco, Toño Mendes 2019, se mamó. Papá, si sabes qué es, entonces el naco eres tú, papá. Porque yo no dije eso además. Shrek Muñoz, tu salsa toda culera, lo demás bien chingón. Gracias hermanito, la salsa estaba de huevos. Rubén Enríquez, que Mileche chinga a su madre, con todo respeto. Un abrazo, señor Don Chef, Toño Méndez, beso en el oloroso. Te mando muchos saludos hermano. Brian Lainez, Lainez, saludos, digo, chef de Nicaragua, le mando una fincón en la rosquilla y que chinga su madre en mi leche. Lainez, se vive en Nicaragua. Sí, está raro, ¿no? Te quieren, te quieren, me quieren. Lars Valencia, veos en la fábrica de cajeta quemada, matan por la ventana hasta el Estado de México, te mando muchos saludos. Se ve que fuiste a la UNAM. Te mando muy saludos hermano. Díaz y 16, chef, un saludo, apenas vi que Mileche estaba inscrito en un concurso de succión anal, por lo que quiero mandar a las mejores vibras y que siga entrenando con esa dona transparente que se carga. Te mando muy saludos, gracias hermano. Shomaru, saludos al gobernador de todos los chefs, espero que sigan con esos increíbles videos, mándame una mentada de madre con cariño, Mileche, es que chinga su progenitora. Muchas gracias, saludos. Mileche, estás causando sensación, Alejandro de León, Masterchef, saludos, Corea es una docena de mentadas de madre para el puñal del capi Mileche. Oye, no pierdes ni una. Carlos Baca, hijos de Mileche, ¿cuándo vergas van a grabar pues? O ya los mandaba todos a rehabilitación. Fíjate que todavía no, estamos en pláticas todavía. ¿Intentaron? Pero nadie nos quiere, nadie nos quiere aceptar, güey. Si sabes algunas, dinos. Alguien que pueda aceptar. Sí, güey, que nos acepten, gracias. Este Alejandro Ruiz, el chef Benito ya tuviera todo el molcajete en la cabeza y te hubiera eliminado por esa salsa tan mal hecha y porque no tiene acidez. Mira, güey, el chef Benito y tú. No, no es cierto, no, porque es Alejandra. A ti te mando muy saludos, al chef me pela las dos vergas porque tengo dos. Carlos Acevedo, ya se está viendo el Jojo que le diste al Capitán Mileche, ya se ve más mamey. ¿Ya ves, güey? Si está jalando, güey. Marte Williams, a mí no me llama la atención de estar comiendo caca pero cada quien, jajaja. Qué bueno que te guste mis comentarios, te mando un beso. Vegata Deluque, besito chef y para el capi. Mira, nada más. Nada más, eh. El perro reidor, como siempre, alguien quemándose la mano en minuto 902. No me acuerdo cuál es pero tomamos saludos. Samuel González, saludos de Chihuahua, gran emperador. Me acaba de llegar un paquete aquí al consulado, al parecer es el chivo porque lo mandaste al área 51. Saludos a Mileche que chingue a su madre pero te quiero. Veos en sus testículos, muac. Te mando muchos saludos y besos en el 10. Nancy Marisol Ortega Gutiérrez, saludos desde Guadalajara, mándale saludos y una mentada a mi esposo Oscar Gárnica, es tu fan. Oscar, chinga tu madre de parte de tu esposa y de todos nosotros. Hazle un pinche queso a la chingada, un flan. Jason Gamarra, ¿quién es ese de camisa rosada James Rodríguez versión culera? No me acuerdo de ese pinche video. ¿Quién era, güey? Ah, es que creo que es mi hermano, güey. No vale verga. Toma un saludo, hermano. Alejandro, chinga tu madre también porque no es la misma, es mi medio hermano. Charlene Nuevas Aventuras, te amo, tengo 18 años y quiero un novio como tú, bien vergas. Pues si te gustan grandes, ¿eh? Grandes y gordas. Bueno, saludos. Isaías Z, a ver cuándo haces algún platillo típico o algo con longaniza y se sientan a platicar. Un saludo respetuoso a mi leche después de tantas mentadas y besos negros. ¿Ya? Toma un saludo. Gracias, amigo. Muchos saludos. José Aguilar, saludos, líder intergaláctico. Espero que pongan el chivo de perro guardián en el restaurante y un chingo a su madre con cariño para el capitán me sacas. Te mandamos muchos saludos y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ponernos bien pinches necios. Es domingo, así que mañana tampoco tenemos nada que hacer. Les mandamos muchos saludos y besos. No se olviden suscribirse y síganos y si no pendejadas si las leemos, ¿eh? Chao, bye. Au revoir.